A mi Borinquen querida Le canto mi guaguancó A mi Borinquen querida Le brindó mi guaguancó Para todos los boricua Le canto mi inspiración Que viva Borinquenpeña Y todos los borincanos Que viva Borinquenpeña Y todos los borincanos La Duboné Les trae grandes saludos La Duboné y yo A todos saludamos Que Dios bendiga a mi tierra Y a todos los santillanos Que Dios bendiga a mi tierra Y a todos los santillanos A mi Borinquenpeña A mi Borinquenpeña Me está llamando A mi Borinquenpeña A comerle el chon asado Ae Borinquenpeña Vaya ma vayamos A comerle el chichadrón Ae Borinquenpeña Bella Borinquen Bella Borinquenpeña Me está llamando Ae Borinquenpeña Que pena bomba Que pena bomba Ae Borinquenpeña Viva Borinquen Viva Borinquen Viva Borinquen Juega Charlie Viva Borinquenpeña 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!